¡Carnales! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy feliz y muy contento porque fíjense que hoy estoy invitado aquí en Finca Escuela de Arte y Emprendimiento con unas invitadas muy muy especiales que tienen una invitación especial para todos ustedes así que quédense porque se las vamos a comentar en este mismo momento apóyennos a pasarle esta información a todos sus contactos sin más los dejo con aquí Monse y Arlette y por acá tenemos un invitado muy especial también ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches comunidad de Tonalá, de DMX TV, de donde nos vean pues bueno estoy engalanado del día de hoy compartir escenario aquí en Finca con la maestra Monse, con la maestra Arlette, muy agradecido por esta invitación y pues bueno tienen un mensaje muy especial que hacernos para todos los artistas para todo el público en general que quiera venir a pasar una noche bohemia el próximo 11 de junio Maestra, ¿de qué se trata? Claro que sí, están todos invitados este 11 de junio a las 5 de la tarde aquí en Finca algunos detallitos con nuestra conexión a internet Fallas técnicas Fallas técnicas como siempre pasan los en vivos pero también ya estamos acostumbrados así que creo que ya se solucionaron ¡Volvemos contigo Monse! ¡Listo! 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 Les comentaba, vamos a tener una noche de bohemia que nació de aquí de Finca porque nosotros queremos hacer más proyectos impulsar más a Finca y que nos conozcan porque efectivamente como lo dice nuestro nombre somos una escuela de arte, entonces queremos apoyar a todos los artistas, a todos los artesanos para que resalten y vengan aquí a Finca y tengan su espacio porque este espacio es para todos ustedes ¿verdad Le? Desde luego, desde luego que sí, porque aquí en Tonalá abundan los artistas maestra, ¿cómo fue el reclutamiento de estos artistas? ¿La convocatoria? Pues bueno, la convocatoria la lanzamos ese día, al día de hoy, ya finalizamos tenemos hasta el día de hoy más de 20 artistas, no solamente de Tonalá vienen de Guadalajara, de Tlaquepaque y estamos pues nerviosos y comprometidos con ellos porque queremos darles una buena experiencia queremos que vivan toda esta parte de una nueva transformación de Finca y también esta parte de darles un espacio, que les den un reconocimiento, una difusión y pues bueno, o sea, tenemos muchísimas sorpresas y que poco a poco les iremos contando pero ese es un inicio aparte tenemos muchísimo talento y de verdad tienen que venir y conocerlos, ver sus obras de verdad, ver su experiencia y cómo es que cada uno de ellos dedica y es toda su pasión y lo van a ver en los cuadros de aquí, aquí tenemos uno ¡Venga, más que belleza! ¿De quién es este cuadro maestra? Este cuadro, ah, porque aparte de todos los artistas, este cuadro es de nuestro maestro Alex que trabaja aquí con nosotros en Finca Este Alex, no, otro, otro Alex Hay un de artistas y hay un de Alex aquí en Finca Entonces, él hace este tipo de cuadros pero aparte de todo eso, varios de sus alumnos también se inscribieron a este, a nuestra bohemia porque también ya tienen material que han hecho aquí mismo en Finca y quieren presentarlo, tenemos que presumir también a nuestro talento de casa Claro, claro que sí, a los alumnos y a los maestros, ¿no? que destacan desde luego, porque son artistas, es lo que yo les digo y hablando de eso, pues bueno, maestra, ¿cuál es el código de vestimenta? porque tengo entendido que va a ser un evento muy especial Bueno, más que un evento, queríamos hacer una innovación, algo diferente y que se sintieran en una temática totalmente diferente entonces, bueno, Finca se va a transformar en un evento donde lo vamos a llamar una temática de blanco y negro entonces, quien quiera venir, es una sugerencia igual todos nos vamos a vestir así, pero cada quien puede venir como guste puedes vestirte de negro o de blanco y no pasa nada la idea es que aquí no haya tendencias, que se sientan libres que se sientan con toda la oportunidad de sentirse cómodos en un espacio de arte y además, también estamos con muchas bebidas Claro que sí Amigo, ¿tú cómo te vas a ver? Yo como siempre, vestido de negro Pero ya no lo vas a perder, ya sabes qué ponerte Va a haber una batalla de bandas también, ¿no? Una batalla de artistas Batalla de artistas, claro Bueno, la idea es ponerles varios temas en particular en un boy y entonces, ¿cuánto va a durar? De 20 a 25 minutos Entonces, vamos a elegir un tema entonces, vamos a decir, pues el tema que van a hacer es este un ejemplo de naturaleza entonces, lo van a tener que plasmar en una hora y en la técnica que estén trabajando Y vamos a poder... Exacto, la idea es que veamos cómo se trabaja O sea, es muy fácil ver el cuadro pero no se ve de fondo todo lo que tienen que hacer en qué manera, en qué técnicas utilizan el tiempo, estar presionado Que todo esté hecho a mano Exacto, y no esté hecho a mano Y si van a ir descalificando, obviamente va a haber un ganador y, por supuesto, va a haber un premio Entonces, creo que para los artistas que ya están inscritos no crean que solamente es el darles el espacio o tener una estructura porque la organización está algo física crean que no es nada fácil Pero, más allá, es una dinámica para que ellos pues también puedan interactuar y se conozcan entre ellos también, les decía a Monse, los alumnos de Gifia que tenemos y otros pequeñitos que es su primera experiencia creo que se van a sentir súper felices, emocionados Esto es una experiencia totalmente diferente y precisamente queremos hacer esta dinámica de la batalla de artistas las pueden venir a ver y además, pues, todo el programa que tenemos Esa otra parte muy importante de este evento es que va a haber otra dinámica donde artistas van a dar su testimonio de inspiración su experiencia y de trayectoria, de éxito y cómo ellos han tenido que pasar por buenas o malas como todos en la vida pero, este, quieren darles esta plática de inspiración para todos sus invitados les estaremos dando el cronograma tenemos artistas buenísimos la verdad es que deben de venir se van a sorprender mucho con sus obras Sí, nos han estado enviando sus obras para estar, este tienen que elegir cinco porque cada artista tenía que traer cinco obras como máximo y las hemos estado viendo ¿Las vamos a poner? No, o sea, son demasiadas o sea, lo vamos a tener que dividir y todo pero está padrísimo o sea, de verdad queremos que vengan y conozcan a los artistas y vean sus obras de quien le gusta el arte pues eso esté genial pero aparte de todo eso o sea, van a llegar les vamos a su bienvenida vamos a subir una inauguración van a ver el arte van a ver la guerra de... bueno, la batalla del arte van a estar aquí con unos drinks que en fin de semana es nuestro principal patrocinador entonces, su entrada ya tiene incluidas las bebidas y la musiquita y aparte eso es el final es lo mejor aquí no hay movimiento la verdad es que no hay movimiento no, ya no hay nada triste cuando los drinks tienen aparte a las ocho de la noche va a empezar la bohemia entonces también tenemos varios artistas invitados que nos van a amenizar esta noche así que, ¿qué más se puede pedir? una noche de bohemia con varios artistas con please drinks y van a estar aquí sentados disfrutando viendo el arte entonces está de maravilla o sea, tienen que venir de verdad pues bueno, pues ya lo saben los boletos ¿qué pasa con eso? a ver, platíquenos todo a partir de este momento ya se nos están agotando no, relax la verdad es que todavía tenemos suficientes queremos que vean muchísimas personas vamos a estarlos vendiendo aquí con nuestro patrocinador oficial que es Finca Cafetería o cualquiera de nosotros de igual manera tenemos bastante alcance chicos, de verdad no piensen que solamente es comprar un boleto o sea, obviamente van a conocer el arte van a vivir una experiencia la historia del emprendimiento la historia de los artistas van a conocer el objetivo que tiene Finca que está enormemente enriquecido de talento y bueno, más allá de eso también sus boletos van a estar foliados y les agradecemos muchísimo algunos patrocinadores que nos han estado apoyando algunos nos han dado algunos obsequios y precisamente eso es lo que vamos a aprovechar en los boletos para poder rifar algo de estos chicos que también quieren impulsar su negocio local y para eso estamos, ¿no? para apoyarlos y entonces esto es una alianza o sea, no nada más es un evento es una alianza con los medios de comunicación que nos están apoyando muchísimo que les agradecemos mucho porque al final de cuentas pues somos y estamos por la difusión que tengamos sobre este evento, ¿no? y bueno, estamos agradecidos con los medios que van a participar y también con los patrocinadores que nos están aportando pues un obsequio y que pueden sumarse, ¿verdad? sí, claro los medios que quieran y los patrocinios también aparte, en esta noche también va a haber este medios locales que nos han hecho el favor de participar con nosotros Saludos a tu mayor Saludos a todos Tenemos también a la colectiva de mujeres visibles que siempre nos ha agradado muchísimo hay algunas chicas de la mentadita que también eso me gusta mucho son mujeres que tienen muchísimo potencial están bueno, no quiero espolear quién es tan bien que aquí están y lo estaremos diciendo pero aparte de todo eso los patrocinadores pues también tenemos personas anónimas también entran en nuestra familia que también nos han apoyado muchísimo para que este evento sea para todos ustedes nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y que sea para todos ustedes y aparte de que los medios estén aquí a los artistas les va a ayudar mucho porque los van a poder entrevistar van a poder platicar con ellos entonces los van a poder conocer un poco más a cada uno de ellos y su arte principalmente principalmente y otra cosita también muy importante es que el maestro Alex que es experto en arte y le encanta le fascina esto desde siempre les va a hacer a cada artista una reseña de sus obras entonces esto no finaliza el 11 de junio de junio o sea a partir de ese día Alex va a estar desarrollando un artículo para cada artista y entonces se hable de su trabajo lo puedan localizar van a estar en las redes sociales de finca y también pues de ellos obviamente lo hacemos con todo cariño para ellos o sea no esto es una forma de ayudar es el comienzo el comienzo de la noche y pues es una pequeña muestra de lo que hace aquí finca y pues bueno la evolución que va a tener en este nuevo evento que es Bohemia Art los boletos ya están disponibles se pueden adquirir donde aquí en finca pueden venir a finca cafetería o contactarnos a uno de nosotros o a ustedes si nos hacen el favor por favor apóyenos con este evento que vamos a hacer porque va a ser el primero de muchos así que tenemos otra en puerta pero después ya hablamos de eso lo principal es Bohemia Art que vengan y conozcan Bohemia Art que se va a llevar a cabo conozcan aparte pues inca como es la ciencia de finca como es que trabajamos y pues que pasen una noche increíble un sabadito rico un sabadito artístico bohemio musical sí va a estar increíble o sea está eso es todo completo ¿no? es el arte es la música es la temática es la diversión es la convivencia o sea toda una experiencia totalmente anímense de verdad o sea dense la oportunidad de conocer nuevas cosas y también apoyar lo que hace desde Tonalá lo que se hace desde Finca de Monse que o sea todos los días le luchan porque algo nuevo sale algo nuevo y bueno esto es una colaboración igual ustedes medios de comunicación aquí vamos a estar presentes nos apoya y también están en pro de crecimiento ¿no? entonces nosotros queremos hacer esa alianza y que próximamente el proyecto se regrese y la ayuda seguir colaborando oigan pues antes de terminar déjenme mandar un par de saludos a la gente que se está conectando aquí a esta transmisión a Dani Paez y a todos los tóxicos grandes amigos a Félix a Jonathan a César Ríos a Javier a Shiro Jonathan C.G. Estefany Ballesteros Campos González José Andrés Jacqueline Martínez y bueno muchos muchos más a toda la gente que se está conectando muchas gracias saludos compartan esta publicación manden mensaje a Finca manden los mensajes les damos toda la info y aquí vamos a estar porque va a estar muy muy padre se ve increíble todo lo que están haciendo todos los amigos de aquí de Finca así que la verdad enhorabuena está increíble gracias pues los esperamos maestra a todo el público la invitación ahí está y pues bueno aquí nos vemos el próximo sábado 11 de junio a las 5 de la tarde aquí los vemos Buenian Art muchas gracias saludos nos vemos gracias